Dale pues Marico de banca de banca No vale este chamo hizo un nuevo video Dale pues Dale pues Dale pues Un nuevo video Marico que loba Acaba de cambiar el Acaba de cambiar Se olió mierda el lobe El canal Señora a partir de ahora No no cuando alguien extranjero vea este canal Que bueno no eres este chico que esta como trendy en la cosa Bienvenidos Vale con un p***o aplauso Dale dale habla Bienvenidos a un You know what to do with that big fat butt Yo no BEM Q- τ' Joder weow UE неб M- 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 ¿El que maestro soshow para que vean que la gente diferencia lo que es ser... M- Tengo un personaje Todo bien entonces Ya Ay no moco Ay no moco Ay no moco Ay no moco mas No more moco No 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 more moco I'm good No more moco Yo en moco No 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 more moco No more moco Bienvenido a un nuevo canal de ¿Mah? Dame tu cosita Dame tu cosita ¿Mah? Bienvenido a un nuevo video en mi canal De Youtube pa' hubo Para eso tengo dos invitados El día de hoy Vamos a darle la bienvenida al señor Alex White Y al señor Bowen Gracias Entren, entren, entren Entren a la loda ¿Me puedo sentar? Aquí está el señor Alex White Que este pana Se baña con una bandana en la cabeza Adiós de tener una vaina rara ahí ya, brother Ya tú te desquitas esa vaina Y no tienes carne Hasta el Bowen Alex White Frutniku Y Y ¿Pero por qué están acá? Vamos a jugar al Shobby Bonnie Que consiste en meterse un Malmavis Con un Marshmallow En la boca Y luego de meterse lo tienes que decir Shobby Bonnie Quiero añadirle una estupidez Una vez que te hayas metido el Marshmallow Y hayas dicho Shobby Bonnie Luego de decir eso El que está a tu izquierda Tiene que meterte una cachetada Muy cara rígida Más que cuesta Más que cuesta Más que cuesta la barna la copa Pero duro o suave Ahí pues normal Sin llegar a la vaina de cabeza cuñado O sea que no Así que bueno vamos a comenzar Ok, te lo metes en la boca y dices Shobby Bonnie ¿Estás bien? Si, no apretó 12 ¿Quieres que aguanta un mierdero es lo que aguante? No No Dale, dilo ¿Estás bien? Shobby Bonnie Ok, ya Pachetadita No 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 puedo creer que estoy haciendo esto Shobby Bonnie ¿Qué no hay? ¿Qué no hay? Dilo ¿El coño? Está bien No hay otras cosas que no aguantas No hay otra cosa Aguanta Buen Ese lo perdió Eh, pachico ¿Qué pasa? Shobby Bonnie Me da la risa como un rodillo Cuidado, no te omites Esos me quieren para perder primero Shobby Bonnie La agrega ida Shobiboni Ahora todos si somos Kiko, bro Shobiboni Así es fácil, fácil Lo que aprenden es acá Shobiboni Shobiboni Mmh No, no, no 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 ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Puede! ¡Wow! Me dolaba rica, ¿vo? Wow, la gente no entiende pero se acabó la memoria Y el hijo de puta este Quiso buscar su memoria hablando de la madre Como... ¡¿Dónde está otra memoria?! Y que den... Shobby Bunny No, Maribel Ojalá la gente hubiese visto ¿Dónde vas? ¿Metil, loco? Maribel, no puedo con mi vida ya, joder ¡Ya! Oye, voy a ganar, voy a ganar Shobby Bunny Shobby Bunny Yo digo que deberían pegar como que tres veces más duros Yo digo que le des rápido Shobby Bunny Shobby Bunny Tú ¿Qué? Shobby Bunny Shobby Bunny ¿Dónde es lo que estás? Vea! Me lo trapego, me hice en toda la vaina si yo salí Jajaja Parece un cantor ¡Morrito que feo! Me toco de venta con moco Chobiquoni Mírame! Ah, me tiré en bañaza, me tiré en bañaza You're not in my head Oh my god Lu, pégame Ah Perchè cercate poca, me andate, aveva voluto po' l'ho E' rinaccia, duro Nasco, c*****o Nasco, vieni da te con c*****o Ti ha il pinto Sono i buoni Vieni Vieni da te con c*****o Vieni da te con c*****o Sono i buoni Vieni da te con c*****o Lo to' tragando, vieni da te con c*****o Me gustan grandes Me gustan gordas Mmm Mmm Vieni da te con c*****o 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 ¡Que no es más huevón! Me dejó se abajo esa vaina ¡Mirá eso! Te puedo ni tragar, bro, esa vaina Está horrible, huevón ¡Asco huevón! La boca queda... Espero que se hayan vacilado este video Ya, 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 ya Me salí cosombrísimo ¿Tienes nada en ese coco? ¿Tienes nada en ese coco? ¡Oh my God! Bueno, eso fue todo en este video el día de hoy Acá están las redes de Alex Y, aquí están las redes de El Bowwe Entiendan que esto fue una noche de colaboración Hicimos un video para cada canal, así que también pueden pasar por los canales de ellos de YouTube Porque también hay videos en ese canal del día de hoy Así que bueno, ya saben qué hacer Denle me gusta, denle a la campanita para que les avise Y suscríbanse a mi canal para que se siga enterando cada vez que hago un video Y ustedes tripeen conmigo No les digo más, no les quito más tiempo, los quiero que jode Así que, bye bye Música Ok Ay na ma so Mierda Yo quiero probar un montón de videos Quasi Tengo un montón de videos Tengo un montón de videos Tengo un montón de videos